Hola a todos, muy bienvenidos a este nuevo día de capacitación Somos Región Unidas por la Inclusión, jueves 15 de octubre del 2020. Agradecemos a todos los asistentes que se han ido conectando. Vamos a dar unos dos minutitos más para poder comenzar con nuestra ponencia. Mientras tanto, quiero agradecer a todas las empresas que hoy nos acompañan para poder escuchar estas interesantes ponencias de este día jueves, ya que no solamente es esta, sino tenemos en la tarde otra ponencia de reclutamiento y selección inclusivo. También tendremos a nuestro subsecretario del Ministerio del Trabajo, don Fernando Arap de Chile, y también contaremos con la asistencia de Campo Elías Vaquero del Ministerio del Trabajo Colombia, en donde también van a hablar sobre la ley de cuotas o ley de inclusión laboral. Así que, este día está muy bueno, con muchas temáticas importantes para todas nuestras empresas, y para nosotros es muy importante el apoyo de todos ustedes. Pues, tal como lo dijo en el día de ayer, nuestro procurador general, doctor Fernando Carrillo, dentro de su ponencia de derechos humanos, se vienen tiempos económicos difíciles, ¿cierto? El porcentaje de desempleo, la discapacidad es muy alto, y todo eso va de la mano con la pobreza. Por eso, invitamos a todos nuestros asistentes que se están conectando en el día de hoy, y a todas esas empresas que se inscribieron en nuestra capacitación a sumarse a todas estas charlas para poder realizar este cambio de cultura organizacional que tanto queremos realizar junto a nuestro sello y nuestra misión de Best Bags. Y, obviamente, para dar mayores oportunidades laborales a nuestras personas con discapacidad intelectual o amigos del alma, como lo llaman aquí en Colombia. Y ustedes, como equipos de trabajo en esas, puedan tener el mayor conocimiento de lo que se... cómo se puede realizar, ¿cierto? Procesos de inclusión efectivos y que permanezcan en el tiempo, ya que eso es muy importante. Bueno, si ustedes no pudieron ver la charla del procurador, en donde habló sobre cifras de discapacidad a nivel latinoamérica y sobre cómo se está llevando esta Convención de Derecho de Personas con Discapacidad en Latinoamérica, junto a la OMS y al banco, al BID, ¿cierto? La idea es que ustedes puedan ingresar nuevamente al minisite www.capacitacionregional.org y van a poder ver las charlas del día de ayer que están dentro del sitio. Ya hacen clic en la charla que ustedes quieran y van a poder verlas nuevamente si es que no pudieron asistir, obviamente por motivos laborales o por horario. Y también dentro del minisite, dentro de www.capacitacionregional.org, también van a poder encontrar a dos charlas grabadas que también son de una temática de muy importante y de mucho interés para las empresas, que es liderazgo inclusivo, es una charla que la realiza una coach profesional que trabaja en equipos de trabajo, gerenciales, jefaturas, en donde ella nos da tips de cómo poder realizar, ¿cierto? Y tener gente capacitada en nuestras empresas para ser unos buenos líderes inclusivos. Y por otra parte, tenemos la charla grabada que es de teletrabajo. Ya sabemos que en este periodo de COVID-19 tenemos otra alternativa laboral a nivel mundial, ¿cierto? En que nuestras personas con discapacidad también han tenido que aprender ciertas herramientas de poder teletrabajar. Por lo tanto, también esta charla que es de teletrabajo y discapacidad, tenemos a dos profesionales de Best Body Colombia y Best Body Chile, que también hablan y dan tips para poder lograr un buen teletrabajo inclusivo. Entonces, la ponencia que viene a continuación se trata de el modelo de empleabilidad para personas con discapacidad intelectual desde una mirada de Best Body Chile, Best Body Colombia. En esta ponencia, nuestras panelistas hablarán sobre nuestro modelo de acompañamiento que implementan empresas en Chile y en Colombia y en forma exitosa, cómo poder facilitar esta inclusión laboral y los ajustes respecto a, obviamente, a la contingencia sanitaria del COVID-19. Ya, antes de darle la bienvenida a nuestros panelistas, les recordamos que hay un chat en donde ustedes pueden escribir cualquier pregunta y que al final de esta exposición se la podemos preguntar a nuestras invitadas. Entonces, ahora sí, quiero darle y presentarles a continuación a nuestras panelistas invitadas, que es Alejandra Alzate, preparadora laboral del programa de oportunidad laboral de Best Body Colombia y a Jazmín Valenzuela, coordinadora técnica nacional de programas de Best Body Chile, quienes nos van a exponer sobre una temática de mucho interés para todos ustedes. Bienvenidas, Alejandra, bienvenida a Jazmín. ¿Cómo están? Hola, Alejandra, muy bien. ¿Cómo están hoy día para empezar esta nueva jornada de capacitación? Llenas de energía, listas, con todo para arrancar la agenda de empresas. Excelente, así que las dejo con nuestras excelentes panelistas que comenzarán su ponencia en este mismo día. Bien, gracias, Alejandra, por esta presentación. Como les comentaba, mi nombre es Jazmín Valenzuela, coordinadora técnica nacional de programas de Best Body Chile, y voy a tener el agrado de estar con mi colega Alejandra Alzate, del staff de Best Body Colombia, para conversar sobre un tema bastante relevante para aquellas empresas que ya nos conocen y sobre todo para aquellas empresas que hoy día están conectadas con nosotros y que no saben si tomar la oportunidad de incluir personas con discapacidad intelectual dentro de sus equipos, que es referente sobre nuestro modelo de empleabilidad. Y junto con Alejandra les vamos a ir contando los elementos comunes que tenemos entre ambos países y también algunos sellos característicos que tiene cada país, debido a que tenemos algunas diferencias sociales, culturales, a nivel de normativas, pero la esencia del modelo es la misma. Así es que me gustaría que pudiéramos compartir la presentación. Entonces, para iniciar esta conversación que vamos a ir teniendo con Alejandra respecto a nuestro modelo de empleabilidad. Pasamos a la siguiente, por favor. Les contamos entonces de qué vamos a hablar hoy día. Con Alejandra, en nuestras conversaciones previas, en la preparación de esta charla, pensábamos un poco cómo ha sido la historia, cómo los modelos de empleabilidad en ambos países se han ido construyendo y inmediatamente pensamos en nuestra mente en un árbol que ha ido creciendo desde sus raíces hasta estos tremendos frutos. Y siempre pensamos que las raíces de este árbol representaban de alguna manera una raíz común que tenían ambos países. son los cimientos que tienen el modelo de empleabilidad y que ponen a la persona con discapacidad intelectual en el centro y lo validan como una persona con capacidades para insertarse en el mundo laboral y que solo con algunos ajustes razonables pueden ser capaces de convertirse en personas positivas, ¿no es cierto?, para la sociedad y de esta manera demostrar a través de su desempeño que pueden estar en diferentes tipos de cargos. Y de estas raíces, ¿no es cierto?, se va gestando en cada uno de los países que construyen este árbol que para nosotros es nuestro modelo de empleabilidad, que si bien se va forjando de acuerdo a la evolución propia de la sociedad colombiana y de la sociedad chilena y le van agregando, ¿no es cierto?, estos sellos característicos de cada país a nivel social y normativo, finalmente ponen a Best Bites como un puente, ¿verdad?, como un facilitador dentro del proceso de inclusión laboral entre la empresa, el colaborador, la sociedad civil, entre otros actores. Y bueno, como todos los árboles, en estas preciosas ramas o en estos frutos, que nosotros con Alejandra consideramos que es el impacto que ha tenido nuestro programa y que de alguna manera va mostrando, como lo comentaba muy bien el día de ayer Alejandra Arenas y Alejandra Escobar, cuando hablaban un poco de la historia de ambos países, va mostrando los frutos que ha tenido, no solamente a nivel de impacto dentro de las empresas, que también ahí vemos cambios a nivel de la cultura organizacional, mejora el clima laboral, ¿verdad? Pero también tenemos el impacto a nivel de nuestros queridos Bites o Amigos del Alma, como lo dice en Colombia, en donde hemos contribuido en la realización de esos proyectos de vida. Y eso es uno de los impactos más importantes y hemos permitido a través de este puente que generamos, que ellos puedan hoy día tener metas personales, como vivir solos, tener una vivienda, formar una familia, y en donde el empleo es un factor fundamental para poder llevar a cabo esto. La siguiente, por favor. Entonces, ahora Alejandra les va a contar un poco cómo ha sido la historia del programa Oportunidad Laboral de Bites Bites Colombia y los hitos más relevantes también que han marcado esta historia. Gracias. Esto es como el de Roberto Bites Colombia, como el programa o la fundación como tal empezó a crecer. Sin embargo, el programa Oportunidad Laboral también tiene un desarrollo importante para darse de forma continua con el crecimiento de la fundación del parque. Entonces, siguiente, por favor. Vamos a empezar con una línea de tiempo muy importante en donde ponemos los momentos más importantes del programa Oportunidad Laboral para Colombia, empezando en el 2015. En el 2005, perdón. Ayer Alejandra nos contaba que la primera alianza fuerte que se hizo fue con la fundación del costo en un plan piloto de vinculación laboral. Se presenta que sobre el 2005, Bites Bites había un programa que nace como la fundación buscando primero hacer víctimas de la fundación, pero también llenando un poquito o buscando generar recaudo para la fundación. Y los fines de semana iban los amigos del alma para empezar a mostrar quién es la persona con discapacidad, cuáles son sus habilidades. Y poco a poco se fue evidenciando que ellos iban aprendiendo de hacer estas funciones. Sobre diciembre de este mismo año, entonces, la fundación y la empresa empezaban a buscar una forma en la que se pueda generar un plan piloto de vinculación laboral y podamos empezar a pensar en un proceso de discusión laboral para personas con discapacidad. Sin embargo, en Colombia existe la ley 361 con el artículo 26 donde se habla de una estabilidad laboral y esforzada. Esa estabilidad no permite que la empresa pueda sacar a una persona a raíz de la discapacidad. Esto se vuelve una primera barrera muy importante para no permitir el proceso de instrucción laboral. Sin embargo, pues el interés estaba, había que hacerlo y se hace la contratación por medio de un convenio. Entonces, las personas con discapacidad van a trabajar con ocho personas empezamos y trabajan por cuatro horas por medio del convenio. Sobre el 2006, la empresa Juan Valdez se da cuenta de esta oportunidad. Juan Valdez también quiere participar en el proceso de discusión y permite abrir otros perfiles diferentes, ya no solamente operativos, sino también de servicio, empezando a crecer cada vez más el proceso de discusión y el programa de oportunidad laboral. Sobre el año 2007, Home Center dice, nosotros queremos también hacer procesos de inclusión laboral, pero la condición que tenía Home Center por ser una empresa multinacional, pues son los estándares de contratación mucho más elevados y el equipo jurídico empieza a buscar una forma de poder hacer una contratación de las personas con discapacidad. Y aquí es donde aparece una solución muy sencilla para tantos dolores de cabeza. Se pone en el contrato una cláusula donde se dice que la persona ya ingresa con una discapacidad y que su contratación, pues esa razón precisamente de un proceso de discusión laboral de la persona con discapacidad y se anexa el famoso certificado de discapacidad o el certificado de pérdida de capacidad laboral. Con eso se sustenta la empresa que contrata una persona con discapacidad y que la discapacidad después no fue adquirida dentro de la empresa y eso permite abrir un montón de oportunidades de vinculación laboral. Muchas empresas se utilizan y nosotros también queremos hacer eso, haciendo que sobre el 2009 ya tengamos un doble de personas contratadas, incluso el triple de acuerdo a ciertos programas y empieza el programa de oportunidad laboral también acceder a nivel nacional. En el 2009 tenemos algo muy importante y es que se hace una alianza nuevamente entre el costo, que siempre ha sido genero en todos los procesos de inclusión, pero de una institución que se llama SENA, que es el Servicio Nacional de Aprendizaje y es una institución estatal que permite la formación de personas para el trabajo. Y dice, bueno, nosotros también queremos formar personas con discapacidades que no se había dado de esta forma y se genera el primer curso auxiliar en almacenamiento en fase de embalaje de objetos. Este curso es únicamente para personas con discapacidad intelectual, patrocinado por la empresa COS. En la mañana estudian y en la tarde hacen su práctica laboral. Sobre el 2011 se crea un nuevo curso con SENA apoyado esta vez por la empresa Fiatal y por la empresa Juan Valdez, que se genera un auxiliar de apoyo logístico. Entonces ya contamos con dos auxiliares en convenio con el SENA y con la formación para el trabajo de personas con discapacidad, que es muy importante. Entonces, como hablábamos ayer, la educación de las personas muchas veces termina noveno, muy pocas logran graduarse del colegio. Y ya pensar en una formación para el trabajo en una construcción, incluso profesional, realmente amplía mucho la oportunidad que tienen las personas con discapacidad para formarse también. Entonces tenemos en el 2011 nuevos cursos auxiliares, ya estamos, seguimos aún hasta el día de hoy con la formación en auxiliares, pero en el 2018 pasó algo muy importante y es que las personas con discapacidad han desarrollado tantas habilidades que ya la auxiliar, pues es un escalón más. Podemos seguir creciendo. Y con el patrocinio de COBA de uno, se genera el primer curso técnico en Colombia para personas con discapacidad intelectual. Fundamental y muy importante porque nunca se había pensado en la posibilidad de formar más allá de lo auxiliar. Entonces con esta oportunidad, en este momento ya están en prácticas la segunda promoción de personas con discapacidad que se han formado como técnicas que se graduan como técnicas. Con todo este crecimiento que tenemos desde el 2005 con los Amigos del Alma hasta el 2019, con muchísimo más en Amigos del Alma, pues del 2019 decimos dentro del programa Oportunidad Laboral hay que hacer una reingeniería a todos los procesos. Hay que buscar desde como objetivo estratégico de la fundación, estandarizar el programa, reestructurarlo para generar muchos cambios que nos permitan optimizar el tiempo, mejorar la calidad tanto de preparación como de coordinación. Y esto nos permitió también responder en el momento a las discapacidades. Esta ha sido toda nuestra evolución como oportunidad laboral, pero así como oportunidad de un crecimiento importante, el programa de inclusión laboral en Chile también ha tenido sus importantes. Quiero ahora contarles un poquito con Yasmin de cómo ha sido este proceso en Chile. Así es, Alejandra. La verdad es que nosotros también hemos tenido un proceso con diferentes hitos, al igual que ustedes, que han ido marcando la evolución de nuestro programa de inclusión laboral. Nuestro programa nace un poquito más tarde que el de ustedes, pero sin embargo también hemos tenido diferentes momentos que quisimos destacar en esta ponencia en particular. Entonces, si compartimos la siguiente, por favor. Les puedo contar que el programa de inclusión laboral en Chile ha tenido una evolución súper positiva, principalmente en los últimos años. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ahí está Karina, que es una de nuestras BADIS y ella está incluida en la empresa Cinepolis. Y si vamos a la siguiente diapositiva, vamos a poder ir viendo la historia, ¿no es cierto?, y los hitos del programa de inclusión laboral en Chile. Vamos a la siguiente, por favor. Bueno, como les decía recién, el programa en Chile parte un poquito más tarde que en Colombia. Sin embargo, algo nos contó también Alejandra Escobar ayer cuando, dentro de las primeras charlas, hablaron sobre la historia de los programas, hablaron sobre el programa de inclusión laboral. Y yo les quiero contar que en el año 2015, la empresa Vestel fue una de las primeras empresas que nos abrió la puerta para incorporar al primer BADIS dentro de un proceso de inclusión laboral. De alguna manera, un poco más informal, porque todavía no se había hecho el lanzamiento oficial de nuestro programa aquí en Chile. Sin embargo, en el 2016, cuando ya se hace oficial el lanzamiento acá, dos nuevas empresas se incorporan a esta familia de empresas aliadas con BADIS Chile, que fueron laboratorios Bayer, empresas Bayer, que hasta el día de hoy están con nosotros y son parte de nuestra familia. También Touch, que era una aplicación ya y que estaba en alianza con Home Center Sodimac, en donde también ahí pudimos tener personas con un perfil de cargo más de servicio. Estas dos empresas marcaron el inicio formal de nuestro programa y nos permitieron también a nosotros estructurar un modelo de empleabilidad que fuera respondiendo tanto a las necesidades de la empresa, así como también a los lineamientos internacionales que teníamos y que era claro para nosotros que tenía que ver con el modelo de empleo con apoyo, ya que en este mismo año recibimos la certificación internacional de la Caja Europea de Empleo con Apoyo, lo que para nosotros también fue un impulso para ir siempre mejorando y reestructurando las etapas de nuestro modelo en favor, ¿no es cierto?, de las empresas, nuestros BADIS y sus familias. Otro año importante que se marca en el 2016 es que por primera vez tomamos la oportunidad de abrir en otra región que no fuera la capital de Chile, que es la región metropolitana, en donde teníamos nosotros incluidos personas tanto en Bayer y TAC, sin embargo, este año en Concepción, Otipso Fofa se muestra interesado por nuestro modelo de empleabilidad e incorpora a dos personas en el área de operaciones, lo que fue una experiencia también muy gratificante y enriquecedora por el equipo debido a que eran cargos de tipo administrativo y nuestros participantes se desempeñaron exitosamente y dejaron un precedente para los futuros cargos administrativos que se fueron desarrollando con otras empresas. Dicho esto, el año 2017 en Chile se empieza a hablar desde las normativas sobre una próxima ley de inclusión laboral y se empieza a gestar de alguna manera como una obligación para empresas de más de 100 trabajadores. Sin embargo, este mismo año se contacta con nosotros una empresa que es el Grupo Mingas, a la cual les pertenece Domani, ellos son una empresa del rubro gastronómico que tienen equipos de trabajo de menos de 100 personas y sin embargo ellos conocen nuestro modelo, creyeron en nuestro modelo y comenzaron a incorporar personas dentro de sus, en el caso de Domani, es un restaurante especialista en pizzas y incorporaron a Gonzalo que hasta el día de hoy trabaja con ellos y de ahí comenzaron a incorporar personas en sus otros locales. El 2018 se implementa en Chile la ley 21.015 o ley de cuotas, ya como se conoce en la jerga empresarial y esto marca un hito importante ya que esto abre nuevas oportunidades laborales y también permite que mayores empresas nos conozcan. Y ya para el 2019, el año pasado, esto permitió que nuestro programa se expandiera a nivel nacional concentrándose principalmente en la zona centro-sur, pero estamos para las empresas que nos están escuchando y que son de Chile, hoy día estamos en Antofagasta, estamos en la región metropolitana, la región de Ñuble, la región del Bío Bío, la región de los lagos y la región de los ríos, en donde hemos tenido procesos muy éxitos, inclusión laboral, estamos muy contentos y esperamos seguir avanzando ya hacia las otras regiones. Y en esta búsqueda de especializarnos, de ir mejorando siempre nuestro modelo empleabilidad, el apoyo que le damos a nuestros participantes, en el 2020 nuevamente se nos otorga una nueva certificación de empleo con apoyo, esta vez de la Asociación Europea de Empleo con Apoyo y esto nos permite reafirmar muchos de los elementos clave que tiene nuestro modelo de empleabilidad y que los vamos a revisar un poquito más adelante junto con Alejandra. Otro hito importante que cierra el 2020, que no está acá en la línea de tiempo, pero Alejandra lo comentó y creo que es súper importante de reforzar, así como en Colombia tuvieron esta alianza con el SENA y eso les permitió formar cursos técnicos, nosotros durante el año 2020 iniciamos y se abrió el área de formación y capacitación de BESBA distingue y al día de hoy tenemos alrededor de 80 personas capacitadas en diferentes especialidades, de estudios administrativos, de servicios, y la verdad es que también ha sido una tremenda oportunidad porque como bien lo decía Alejandra, acá en Chile también tenemos para acceder a la educación formal, dígase institutos profesionales, universitarios, e incluso terminar la educación regular para muchos de nuestros participantes ha sido muy complejo y la verdad es que la formación que muchas veces se reciben en instituciones de educación especial no son las necesarias para enfrentar el ingreso al empleo. Por lo tanto, con esto también, todos estos hitos, muchas otras cosas más que hicimos destacar, las más relevantes, han ido marcando lo que es el modelo de empleabilidad en nuestro país también. Entonces, ¿podemos pasar a la siguiente por favor? Entonces, ahora Alejandra les va a contar respecto a cuáles son algunos momentos ya que son importantes de comprender cuando hablamos del modelo de empleabilidad para personas con discapacidad intelectual desde los lineamientos de BESBAIS. Muchas gracias, Janine. Bueno, todos los espacios de empleabilidad pasan por diferentes momentos y claramente un modelo de oportunidad laboral o de inclusión laboral no puede ser diferente. Siguiente, por favor. Entonces, dentro de este modelo o dentro de estos espacios de empleabilidad, nosotros tenemos cuatro momentos que son importantes e indistintables para cualquier espacio de contratación y de inclusión laboral. El primero que hacemos es el contacto con la empresa. La fase se hace una presentación de BESBAIS en la empresa, pero también de todos los programas que tienen y de la oportunidad laboral o de la institución laboral y de las personas aliadas. En un momento tenemos la fase de reclutamiento o de selección, el proceso de reclutamiento. En un momento ya le hemos preparado el proceso de reclutamiento laboral o de la institución laboral. Y por esto, empezamos a pensar en un ajuste de reclutamiento y de usar el proceso de reclutamiento, y siempre están en dos son las personas que están vulnerando laropa, para que puedan llegar. Y cuando acabamos de llegar, empezamos a pensar en un ajuste de reclutamiento, Entonces, siempre hay que hacer compañías de la fundación de Vesvares, pero también de la empresa, porque en últimas es la empresa que está haciendo el proceso de selección. El tercer momento, que para nosotros es fundamental y es indispensable en cuanto a este proceso de instrucción laboral, es el proceso de concientización para Chile o de sensibilización para Colombia. Entonces, vamos con la empresa de Vesvares. ¿Quién es la fundación de Vesvares? ¿Qué es un proceso de instrucción? ¿Quién es la persona con discapacidad? ¿Qué es la discapacidad? Y diferentes tips para tener en cuenta, especialmente con el equipo de trabajo al cual va a pertenecer el amigo, el alma o el bar. Y acá se habla también de cosas indispensables, como el conducto regular, los procesos que se pueden realizar y algunos mitos que también son desde la barrera, qué puede hacer o qué no puede hacer la barrera. Esto se hace antes del ingreso, ya luego viene el ingreso y finalmente pasamos por un cuarto momento, un cuarto momento muy importante que es el seguimiento laboral o el acompañamiento que se hace desde preparación laboral. Un preparador, tanto en Chile como en Colombia, es una persona que es profesional, que es experto en generar estrategias y herramientas para permitir o posibilitar el proceso de instrucción, eliminando barreras, realizando ajustes, especializando las funciones y generando diferentes estrategias para que la persona pueda vincularse lo más satisfactoriamente posible, pero también para que la empresa pueda ir mediando y empoderando cada vez más a la empresa para que sean ellos quienes protegen el proceso de instrucción. Entonces, estos cuatro momentos que son claves de todo modelo de ansiabilidad, pues también son importantísimos dentro del proceso de instrucción laboral, tanto en Chile como en Colombia. Y de este modo, entonces, también nos va a contar específicamente en qué momentos nos entrecruzamos y nos relacionamos, porque claro, como hablábamos de la raíz y del tronco, pues es que seamos de diferentes países o respondamos a diferentes necesidades y nos nos hace completamente a lo que significa nuestro proceso de instrucción. Sí, de todas maneras, de hecho, pasamos a la siguiente diapositiva y de alguna manera acá lo que queremos es profundizar en algunos elementos comunes que tenemos ambos países y que también es súper importante que las empresas hoy día entiendan que el modelo de oportunidad laboral o incluso laboral acá en Chile, tienen ciertos elementos y que tienen un orden progresivo, ¿ya? Y que lo hacemos en conjunto con la empresa. Cuando llegamos a este primer momento que nos decía la Alejandra, que el contacto con la empresa, lo primero que le preguntamos es cuál es la necesidad de cargo que ellos tienen. Y por tanto, levantamos el perfil de cargo y definimos si es un perfil administrativo, si es operativo, si es un perfil de servicios, cuáles son las características, las funciones, los horarios, todo lo que implica ese cargo en particular. Y acompañamos también a la empresa a analizar el puesto de trabajo, dónde se va a desarrollar, si la persona tiene que estar sentada, de pie, trasladarse, por qué lugares se va a trasladar y de alguna manera anticiparnos a las condiciones laborales en las que va a estar nuestro colaborador, ¿no es cierto?, en situaciones de carmencia. Teniendo esto claro, podemos levantarnos, ¿no es cierto?, en lo que corresponde al segundo momento que nos nombró Alejandra, muy bien, que es el momento del reclutamiento y la selección, que también lo hacemos siempre todo en conjunto con la empresa. Nosotros nunca tomamos decisiones sin la autorización de ellos, porque la idea es convertirnos en este facilitador del proceso de inclusión laboral y responder a las necesidades reales que está teniendo la empresa de contratar. Por lo tanto, en este proceso de reclutamiento y selección, lo que nosotros hacemos es un levantamiento de los perfiles laborales de los posibles postulantes para llegar a aquel que se ajusta, ¿ya?, a la exigencia del cargo que nos presenta la empresa y poder generar un ciclo de entrevistas con estos postulantes para que la empresa pueda elegir al candidato más importante. Tanto en Chile como en Colombia, la Fundación acompaña en todo momento a la empresa y a los participantes, facilitando de esta manera cada uno de los procesos. Luego, una vez que la persona seleccionada ingresa al puesto de trabajo y parte de nuestro equipo, nuestros preparadores laborales y coordinadores del programa, se preocupan de supervisar que se realicen los ajustes del puesto de trabajo necesarios y finalmente también el poder coordinar junto con la empresa diferentes procesos de concientización o sensibilización, que es el concepto que utilizan en Colombia. Dentro de la empresa, nosotros hacemos estos procesos antes del ingreso y también durante, ya para ir facilitando este proceso de incorporación. Y, obviamente, uno de los elementos que también es una de las etapas más largas dentro de nuestro modelo de empleo es acompañamientos o seguimientos laborales, ¿ya?, en los cuales la figura clave acá es el preparado laboral, que es el encargado de hacer el seguimiento y o acompañamiento de la persona con incapacidad intelectual o de la empresa, dentro de la empresa, y facilita a través de diferentes estrategias y apoyo que tienen una frecuencia y una intensidad en relación a las características personales del trabajador y también siempre con el apoyo de la empresa y de la familia. Por lo tanto, estos son los elementos comunes que destacan nuestro modelo de empleabilidad. Pasamos a la próxima, por favor. Otro de los elementos importantes, y que también lo comentó Alejandra Escobar ayer en una de las ponencias, es que los modelos de empleabilidad, tanto de Chile como de Colombia, se destacan por trabajar en red. Hay muchos actores que son parte del proceso de inclusión laboral de una persona y que, por lo tanto, sin ellos, este proceso no puede ser exitoso ni puede ser efectivo. Por supuesto que las personas con discusión intelectual o los amigos del alma están en el centro de este esquema. Sin embargo, tenemos a nuestras funciones e instituciones aliadas a las condiciones de ellos que pertenecen. Tenemos al Estado que también, a través de sus normativas y condiciones, va facilitando los procesos. La sociedad civil, que son todas las personas que rodean, el transporte, las personas que están en los negocios, que están cerca de las empresas. También tenemos nuestras empresas, por supuesto, que son quienes entregan las oportunidades laborales. Nuestros staff, que están desplegados en los diferentes puntos, donde se encuentran nuestros amigos del alma o trabajando. Y las familias que están delante de ellos, que pasan a ser un apoyo fundamental para facilitar su incorporación al trabajo. El trabajo en red es muy relevante y característico del modelo de empleabilidad desde su inicio. Hemos aprendido con el tiempo que, en colaboración, avanzamos mucho más rápido y avanzamos mejor. Así es que, bueno, ahora, Alejandra y yo queremos contarles un poco, con esto hemos ido avanzando en el árbol y hemos ido, estamos en el tronco en estos momentos. Ya en lo que sostiene, que es el modelo de empleabilidad, pero queremos el fruto, que también es súper importante compartir. Y con Alejandra les vamos a contar un poquito cuál ha sido el impacto que han tenido ambos programas en cada país. ¿Pasamos a la siguiente, por favor? Entonces. Es importante también, claro, que todos los dos modelos, tanto el de oportunidad laboral como el de instrucción laboral, tienen un sello que responde a las necesidades políticas, a las necesidades sociales y económicas de cada país. Que acá en los productos, pues también son diversos, y aunque tenemos muchas cosas, aunque la raíz y el tronco es la misma, pues cada país tiene un sello que caracteriza a su modelo. Y acá queremos, pues, hacer también la distinción. En Colombia, el programa de oportunidad laboral no tiene un antecedente nacional ni internacional similar que se ajustara. Es decir, no se trajo un modelo y se copió, se ajustó a Colombia, sino que el modelo acá es hecho a mano. Surge la experiencia uno a uno con una empresa y un amigo del alma en qué vamos, estamos bien, en qué estamos mal, qué hay que mejorar, qué se debe hacer. Y se va construyendo a mano, poco a poco, este modelo. Por eso, digamos que no tenemos una estandarización, sino más adelante, aunque las etapas y el proceso de acompañamiento siempre ha sido el mismo, pues es un modelo que se ha hecho a mano, que se ha hecho hilando poco a poco. Y esto ha permitido también reconocer en la discapacidad toda la evolución que ha tenido la persona, todas las habilidades que puede adquirir cuando se le da la oportunidad. Y si bien este programa incluye etapas estandarizadas, una de las características es que nace y se apoya a raíz de la experiencia con las empresas y con los amigos del alma. Es decir, que es un programa que constantemente está diversificándose, reestructurándose, repensándose y reevaluándose. Y así podemos ir mejorando también la calidad del proceso, porque pues así lo exigió la política en Colombia, que lo exigieron también las medidas con las empresas. Y pues así se está realizando este modelo en Colombia, que pues también nos ha permitido tener tanto desarrollo y tanto reconocimiento. Sí, de todas maneras, nosotros acá en Chile también hemos ido forjando nuestros propios sellos, dentro de ellos algunos que les conté en los hitos, que son nuestras certificaciones de modelo empleo con apoyo, que son nuestros lineamientos centrales para nuestro modelo empleabilidad y la forma en que acompañamos tanto a la empresa como a las personas en situación de discapacidad intelectual. Y también contarles a las empresas de Chile que nos acompañan hoy día, que nosotros contamos con la aprobación del Ministerio de Desarrollo Social de nuestro proyecto de inclusión laboral. Y hoy día estamos autorizados como medida alternativa, si es que una empresa tiene razones fundadas para no poder dar cumplimiento a la contratación de personas con discapacidad intelectual, como lo obliga la ley 21.015. Bien, entonces, ahora sí nos vamos a los frutos. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Queremos contarles cuál ha sido un poco el impacto de nuestro modelo de empleabilidad a nivel de la región también. Si pasamos a la siguiente diapositiva, podemos revisar a aquellas empresas. Pasamos a la siguiente, por favor. Ahí. Gracias. Pasamos. Podemos revisar algunas de las empresas que no solamente están en Chile o Colombia, sino que son aliadas a nivel de región de Best Buy, que se encuentran relacionadas con Best Buy México, Best Buy Brasil, entre otros países que tienen activos su programa de oportunidad laboral, de inclusión laboral, jobs, empleos. Tienen diferentes nombres, pero todos buscan lo mismo. Entre ellos está Claro, MasterCard, Home Center Zodimac, American Tower, ¿verdad? También algunas de ellas van a participar en otras ponencias durante estos días de capacitación. Y bueno, Alejandra, cuéntanos el alcance que ha tenido el programa en Colombia y con estos frutos y este impacto que hemos ido teniendo para ir también cerrando de alguna manera este espacio. Muchas gracias. Y gente, por favor, pues en Colombia, como les conté también ayer a Alejandra, las empresas aliadas han crecido gratamente y permitiendo la oportunidad, gente por todos, de incluir a las personas. Y esto ha permitido que en Colombia actualmente tengamos 638 amigos del alma vinculados con 61 empresas aliadas y con una permanencia en el puesto de trabajo de 4.9 años. No significa que a los 5 años se están yendo, sino que también los intereses de las personas con discapacidad van cambiando, quieren crecer profesionalmente, quieren experimentar otra serie de cargos. Entonces, eso también permite que dentro de las mismas no se pueda destrozar. Siguiente, por favor. Acá entonces vamos a conocer muchas de las empresas que tenemos aliadas hasta el momento, haciendo claramente la agradecimiento porque sin las empresas, pues no puedo dejar, no tendríamos la oportunidad. Son 61 empresas. Siguiente, por favor. Es así como tenemos todas estas empresas en Colombia, también les queremos mostrar cuál ha sido el impacto de estos productos en Chile. Hola, mi nombre es Rony Muñoz, administrador de Grupo Mica SPA. Nuestra empresa se dedica al rubro económico. Contamos con cuatro restaurantes, Willyburg, Ramblas, Martuca y Domani. Dos de ellos, Domani y Martuca, cuentan con personas de la Fundación Bilboadi, Gonzalo y Raez. Con ellos trabajamos hace aproximadamente 3 años. Con supervisiones semanales por parte de los tutores. Y la verdad es que como empresa estamos súper contentos y agradecidos de la experiencia de trabajar con personas de esta fundación. Por lo mismo, los invito a todos a sumarse a esta fundación, a no tener miedo, a no tener prejuicios, porque de verdad yo les aseguro que el valor que aportan estas personas a su equipo en el trabajo va a ser bien recompensado. Así que muchas gracias, la invitación está abierta y esperemos que más empresas apoyemos a esta fundación. Muchas gracias y que tengan un buen día. Bueno, ahí teníamos una experiencia, no sé si se escuchó. Ahí tuvimos una falla, parece, con el video anterior. Le vamos a pedir si nos pueden ayudar a poner el otro video que corresponde a la experiencia de Colombia, que es el video 1 de Colombia. Sí, lo podemos arrancar, que se relaciona con la experiencia de Alejandra. ¿O podemos continuar? Entonces, continuamos con el video de Colombia, pertenece al colegio Marymount. En este colegio vamos a escuchar a Gabriel Peñalosa. Hola, mi nombre es Luis Gabriel Peñalosa, del Colegio Marymount de Bogotá. Hola, les quiero contar brevemente nuestro proceso de inclusión, cómo ha sido a lo largo de estos últimos cinco o seis años. Comenzamos con una idea inicial de lo que era ese proceso de inclusión laboral. A lo largo de los años y a través del tiempo, hemos ido cambiando y fortaleciendo lo que significa ese proceso para el colegio. Y ha sido tan exitoso que a lo largo de este tiempo también se han ido incrementando, o se han ido adquiriendo unas nuevas intenciones alrededor de los procesos de inclusión. No todo ha sido color de rosa. Hemos tenido aprendizajes que nos han llevado a fortalecer a nuestro amigo del alma. Sara, hoy en día, es una persona que nos colabora dentro de un área que se llama el Centro de Conocimiento, el cual lidero, y del cual ha hecho parte importante dentro de nuestra comunidad, apoyando todos los servicios que nuestro colegio necesita desde esta área. Como les dije, a partir de nuestro conocimiento de Sara, aprendimos a conocer y a identificar y a reconocer la diferencia. Porque desde ese escenario es donde hemos aprendido a manejar mejor toda nuestra gestión como colaboradora de nuestro equipo. Por eso, es importante contárselos y además saber que todos estos procesos nos llevan a un aprendizaje organizacional todo el tiempo y nos manifiestan unas nuevas oportunidades desde diferentes escenarios. Hoy en día, contamos con un objetivo muy importante para el colegio, como es el de trabajar la inclusión. Muchas gracias. Excelente. Entonces, ahí teníamos una tremenda experiencia de Colombia. Sí, este proceso de inclusión pues lleva cinco años, Sara ha sido un proceso muy bonito en el programa del colegio, que además, pues empieza a haberse procesos de inclusión desde las niñas que van al centro de conocimiento, entonces es indispensable también crecer yendo al otro como mi parte sin la diferencia que tanto se demarcaba y que es mucho más es el objetivo, el indiferente, la diferencia. Excelente, entonces les quiero contar un poco el impacto que hemos tenido acá en Chile, entonces si pasamos a la siguiente, por favor. Si bien, la siguiente, por favor. Nosotros, aunque partimos un poquito más tarde de Colombia, también hemos hasta el día de hoy alcanzado números que nos tienen súper contentos. si pasamos a la siguiente diapositiva, podemos darnos cuenta que al día de hoy nosotros tenemos 123 colaboradores con discapacidad intelectual trabajando activos con alrededor de 30 empresas aliadas, lo que nos tiene muy contentos porque además este crecimiento ha sido particularmente los últimos dos años y con una permanencia del puesto a trabajo de un 93%, ya, que también nos tienen muy contentos porque es muy baja la tasa de desvipulación y es muy baja la tasa de renuncias voluntarias que tenemos. Por lo tanto, esto nos hace ver que nuestro modelo de empleabilidad funciona y que funciona tanto para la empresa como para el trabajador con discapacidad intelectual. Si avanzamos en las diapositivas podemos ver cuáles son nuestras empresas que nos colaboran el día de hoy. Muchas de ellas están desde los inicios. Si vamos a la siguiente, por favor, podemos ver algunas de ellas que nos acompañan desde los primeros años, otras se han ido incorporando, algunos han incorporado una persona, otras dos, cinco, ocho, treinta y han sido nuestros compañeros y como decía Alejandra, no podríamos lograrlo sin ellos. En la próxima, por favor, tenemos todas nuestras empresas, ¿no es cierto?, que nos acompañan, muchas de ellas han sido gracias también a colaboraciones a nivel regional con otros programas de Best Buy en Brasil, en México, en Colombia y que ya conocían el modelo y querían trabajar con nosotros. Bueno, con esto nosotros vamos cerrando nuestra ponencia del día de hoy. Les quiero recordar a las personas que nos están escuchando que pueden hacer sus preguntas a través del chat porque vamos a tener algunos minutos al finalizar para poder contestarla. ¿Ya? Bien, si vamos a la siguiente, el video que se mostró al principio de la persona que estaba con tapabocas corresponde al grupo Mingas y me gustaría solicitar que lo pusiéramos de nuevo, el video uno de Chile, por favor, para que podamos compartirlo con los asistentes. Hola, mi nombre es Ronnie Muñoz, administrador de Grupo Minga S.P.A. Nuestra empresa se dedica al rubro gastronómico, contamos con cuatro restaurantes Willyburg, Ramblas, Martuca y Domani. Dos de ellos, Domani y Martuca cuentan con personas de la fundación Best Boys, Gonzalo e Israel. Con ellos trabajamos hace aproximadamente tres años con supervisiones semanales por parte de los tutores y la verdad que como empresa estamos súper contentos y agradecidos de la experiencia de trabajar con personas de esta fundación. Por lo mismo los invito a todos a sumarse a esta fundación a no tener miedo, a no tener prejuicios porque de verdad yo les aseguro que el valor que aportan estas personas a su equipo de trabajo va a ser bien recompensado. así que muchas gracias la invitación está abierta y esperemos que más empresas apoyemos a esta fundación. Muchas gracias y que tengan un buen día. una experiencia del grupo Mingas que nosotros lo teníamos dentro de nuestros hitos con la empresa Mani que ellos a pesar de que hoy día no tienen la obligación de cumplir con la ley se han incluido en esta oportunidad de tener personas con discapacidades intelectuales dentro de sus equipos. Bueno, si pasamos a la siguiente por favor. Gracias. Para finalizar les queremos contar con Alejandra cómo nos ha desafiado la contingencia sanitaria en el marco del COVID-19 que ha remesido a todas las empresas a nivel regional y a nivel global. Así es que Alejandra les va a contar un poco los cambios que han tenido que hacer en Colombia. Yo les cuento lo que ha pasado en Chile también posterior a eso. Siguiente, por favor. Bueno, pues esto no lo esperábamos de ninguna forma. Creíamos que no estábamos preparados, creíamos que las personas con discapacidad no estaban preparadas para asumir sobre todo algo que en ese momento hizo mucho ruido que fue la virtualidad. Y empezamos a pensarnos cómo hacemos para llegar a todos los procesos desde lo virtual sin entender lo que esto implicaba para toda la red. Y pues igual, aunque muchos procesos pararon en Colombia, la cuarentena duró hasta el mes pasado. Fuimos muchos meses encerrados, los procesos de las empresas realmente no pararon. Se hicieron procesos de reclutación, y selección dentro de lo virtual utilizando diferentes plataformas virtuales e incluso videollamadas de WhatsApp con tan buenos resultados que se está evaluando su continuidad dentro de ese modelo de habilidad. El acompañamiento también debió migrar hacia el virtual y eso nos preocupaba muchísimo porque no sabíamos el nivel de acceso a la tecnología, el nivel de acceso a la internet, pues que era algo como tan difícil de comprender. Sin embargo, nos sorprendió gratamente la capacidad de adaptación que tienen los amigos del alma y el desarrollo rápido de las habilidades matemáticas para empezar con WhatsApp, pero terminar haciendo llamadas conferencias por Meet, por Zoom. Entonces, estos beneficios o esta modalidad también nos encontró, encontramos diferentes beneficios en otro tipo de formación que en el momento nos habían pensado en unos perfiles operativos como perfiles de servicio, pero que lo virtual también permitió empezar a considerar a la persona con discapacidad aún más hábil dentro de la tecnología. Y esto nos permitió migrar en esa reestructuración que se estaba haciendo de las etapas del modelo de oportunidad a o hacia una modalidad de acompañamiento semipresencial. Entonces, esta modalidad de acompañamiento semipresencial también nos ayudó un montón y así seguirá siendo el proceso de oportunidad laboral ya mismo ya quedó así, porque la mejora que tenemos tanto en la calidad de servicio como en la también hicimos acciones de sensibilización virtual. Esto también obligó al profesional que están virtuales a reestructurarse y a reinventarse usando diferentes plataformas y finalmente una formación constante en protocolos de bioseguridad, tanto las que se generaron desde el gobierno como las que cada empresa acordó o optó en toda formación de haces semanales, constantes, seguidas, también en aras pensándonos siempre en la prevención y en el autocuidado de esta formación es constante y va a seguir así por formación así como Colombia tuvimos ajustes y así cuéntanos cuáles fueron los ajustes que se dieron en Chile. Sí, claro, nosotros en Chile si pasamos a la siguiente diapositiva nos pasó un fenómeno muy similar, nuestros procesos siempre fueron muy presenciales de la mano de nuestros preparadores laborales que trabajaban en el terreno dentro de las empresas y empezamos a cuestionarnos cómo ajustarnos a esta contingencia que nosotros acá en Chile todavía nos encontramos en muchas regiones de nuestro país en cuarentenas totales y que por lo tanto dificultaba un poco más la movilización. Además, nosotros estuvimos trabajando todo este, hemos estado trabajando todo este tiempo con diferentes formas, tenemos participantes en teletrabajo, tenemos rubros esenciales que no han dejado de trabajar en forma presencial y personas que están con sus pensiones de contrato en estos momentos. Por tanto, todos nuestros procesos de reclutamiento, selección, acompañamiento, supervisiones y evaluaciones de desempeño se volvieron virtuales, igual que ustedes. Y por lo tanto, nos vimos en el desafío de acompañar a las familias y a nuestros bodies en aumentar sus competencias para que pudieran responder a las demandas del nuevo panorama que nos demandaba el COVID-19 y también, al igual que ustedes, nos fuimos ajustando los diferentes protocolos sanitarios que nos ha presentado la empresa, nuestra fundación también ha tomado sus propios protocolos para acompañar a las diferentes personas del Estado y por supuesto esperamos que y no hemos dado cuenta al igual que ustedes que estos ajustes no han disminuido la efectividad de nuestros seguimientos y acompañamientos en general. Así es que bueno, nosotros con Alejandra esperamos que haya sido una ponencia clara en donde compartimos los elementos y momentos claros del modelo de empleabilidad y con esto vamos a la voz de Alejandra que nos cuenta si tiene algunas preguntas de la gente de la gente bueno, queremos darle ya, queremos darle agradecer a Alejandra y a Camín por su completa exposición en relación al modelo de empleabilidad de Best Buddies y como bien ellas lo exponían si bien el modelo tiene una base en donde se trabaja con el modelo de empleo con apoyo se van realizando acompañamientos a las empresas de acuerdo a justamente a cómo se va viendo o se está aplicando leyes de inclusión en cada país pero el modelo sigue siendo el mismo es por eso que Best Buddies se caracteriza por trabajar con empresas de nivel de la dinámica como el modelo de Comien con el software tenemos en Miami también con Center Sodimac en el Pantá Comien y con la capacitación poder ir informando a las empresas de cómo nosotros trabajamos de alianza y nuestro modelo de empleabilidad es de rangos de lo que es bueno me dicen que no hay preguntas pero sí buenos comentarios hay un saludo de Javier Criollo de Colombia en donde nos dice que está muy agradecido con Best Buddies trabaja felizmente en el costo y me siento muy contento y útil a la sociedad también hay hartos saludos desde Bogotá Colombia muy interesante la ponencia y saludos desde Chile nos manda Klaus así que creo que la presentación estuvo muy clara ya que no hay preguntas dentro del chat por lo tanto volver los agradecimientos a Jazmín y a Alejandra que hacen también un un rol muy importante dentro de Best Buddies en relación a el apoyo a nuestros amigos del alma o a nuestras personas con discapacidad intelectual dentro de el área laboral así que eso muchas gracias chicas por su por su presentación y bueno espero a los invitados ya terminando que ponen sin invitar a todos a la de nuestra página que es en donde van a de de acuerdo a su inscripción tenemos agenda para instituciones agendas y temáticas que trabajaremos con los voluntarios padres familia y a continuación recuerdo que una de esta ponencia tienen que pinchar y pinchar el nuevo link cada ponencia tiene un distinto por lo tanto una excepción a las media colombia no perdón a las media colombia dos media chile en tres clases una dirigida a nuestros voluntarios de participación social una institución de familia que son la mirada de una mamá y un papá de y también tenemos charla junto a nuestros embajadores Diego Serrano y Camilo Cárdenas en el que están dando experiencia dentro de los embajadores y a las empresas que en esta charla se va a la tarde Colombia donde hablemos de procesos de reclutamiento y selección inclusivo temática específica para todos ustedes empresas que nos están viendo en este momento y obviamente si ustedes conocen alguna empresa o algún trabajador o jefatura que quiera ingresar a esta charla no hay ningún problema solamente tienen que ingresar a www.capacitacionregional.org y ahí en agenda empresas van a encontrar el link de la próxima charla sobre reclutamiento y selección inclusivo entonces muchas gracias a toda la asistente muchas gracias a todos así que nos volveremos a encontrar en una próxima charla nos vemos chau 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 chau